Llegamos al final de este breve curso de la espiritualidad de la cruz, ahora con el módulo 4, haciendo un repaso de lo que hemos recorrido semana a semana. Yo lo grabo de golpe, pero obviamente lo vamos de alguna forma separando, dosificando, pues para que lo puedan ir analizando, asimilando y que no sea todo de golpe y se vuelva tedioso. Bien, pues en la primera sesión, ya un tanto lejana, estuvimos en la introducción respondiendo qué es una espiritualidad, para qué sirve, cuál es su vínculo con la iglesia. Y en aquel momento definimos con el diccionario de Oxford que una espiritualidad es el conjunto de principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona, de un colectivo, en nuestro caso dentro de la iglesia católica. Luego en el módulo 2, perdón, en el módulo 1, estuvimos hablando de lo que es el origen, las fuentes de la espiritualidad de la cruz. En primer lugar, el evangelio, con tres pasajes muy importantes, el de la última cena, el de el viernes santo y el de Pentecostés, y la figura de los escritos de la beata Concepción Cabrera de Armida, que se materializaron en el año 1894 con la cruz del apostolado, que viene a ser la síntesis gráfica colorida de lo que es este estilo de vida. Luego en el módulo 2, pues estuvimos hablando principalmente de las obras de la cruz que se fueron fundando en diferentes fechas, luego de la familia de la cruz que es esta expansión, porque pues el recordatorio de Concepción Cabrera de Armida no sólo era para ella misma o su círculo íntimo, sino para una cantidad infinita, ¿verdad?, de personas en México y en otras partes. Luego en el módulo 3, que podríamos decir es el más importante, pues estuvimos viendo el contenido de la espiritualidad de la cruz, hablamos de sacerdocio bautismal, hablamos de Jesús sacerdote y víctima, del papel que tiene el Espíritu Santo, la neumatología y, por supuesto, el sí de María a ese Jesús sacerdote y víctima. Llegamos ahora, entonces, a nuestro último módulo, como dije hace un momento, el módulo 4, que le hemos llamado Testimonios, y simplemente hablar que en la familia de la cruz tenemos a varios hombres y mujeres cuya causa de canonización está ya abierta. Pero antes de eso, conviene explicar, por si alguno no lo sabe, qué es un proceso de canonización y qué sentido tiene que el Papa declare que una persona, una mujer, es santo o es santa. Primero que nada, hay que aclarar que los santos no son, como algunos piensan, un sustituto de Dios ni cosa parecida. A Dios es al único que se le adora, a María se le venera y al resto de los santos lo que hacemos es reconocer la obra de Dios en ellos. O sea, modelos a seguir en todas las áreas, hay un modelo de inspiración, en el fútbol, el futbolista dice yo quiero ser como él, en la música yo quiero cantar como él, bueno, pues en la fe yo quiero ser como ellos fueron, no tiene un sentido de idolatría, no tiene un sentido de imágenes, una estatua de un santo sabemos perfectamente que él no es el santo, pero no lo recuerda, del mismo modo que en la billetera podemos traer la foto de algún ser querido y no vamos a ser tan, pues tan de piedra como para decir, ah, este es mi ser querido, evidentemente que no. Dicho esto, la iglesia desde el inicio, pues fue viendo que había que motivar a las personas, decirles, a ver, si él pudo teniendo tus mismos defectos, si él pudo teniendo un pasado no de lo mejor, pero se arrepintió y dio un giro, pues tú también puedes. O sea, fue para humanizar la fe porque a veces la vemos como una cosa aburrida y lejana, cuando en realidad es lo más normal del mundo y una oportunidad que no hay que perder. Entonces, para eso se proponen, son modelos que nos inspiran todos en la vida, necesitamos una referencia cuando vamos creciendo o cuando se nos presenta una dificultad, decir, ah, mira, él le pasó algo parecido, ¿cómo le hizo? Ah, pues le tomo el ejemplo, ¿no? Ese es el sentido de los santos. Y obviamente, para que sea declarado uno, pues la iglesia no se lo toma la ligera, no va por poner a un, sinvergüenza, perdón por la expresión, como modelo a seguir. Y por eso se tiene que seguir un proceso, que en realidad es un juicio, ¿sí? Y que está dentro de la normativa canónica de la iglesia. Recuerden que se trata de organizar a la comunidad de creyentes, y allí es donde entra el canon y la legislación aplicable. Para no hacer muy largo esto, pues básicamente hay cuatro etapas que un candidato a la canonización tiene que reconocer, tiene que recorrer, reconocer y recorrer. Primero está el de siervo o sierva de Dios, que tiene dos fases, la fase diosesana y la fase romana. Hay que esperar cinco años desde su fallecimiento para que se pueda iniciar con ello. De ahí se elabora un documento que se llama el apositio, se evalúa a través de una comisión de teólogos y cardenales, y si el Papa lo autoriza, pasa a ser venerable. Ya como venerable, lo que se va a hacer es dar a conocer su vida y pedirle a las personas que encomienden sus intenciones a su intercesión. Tiene que suceder un milagro, un milagro que va a pasar por una comisión, no sólo de teólogos y cardenales, sino también de médicos. Una curación inexplicable. Si esto procede, se le nombra Beato, y otro más para la canonización. Por supuesto que yo lo estoy explicando de forma abreviada, pero básicamente ese es el procedimiento. Y se puede tramitar, ¿sí?, por virtud o por martirio. Se tramita por virtud cuando la persona muere de causas naturales o de algún accidente, pero no derivado de su condición de católico, ¿verdad? Que no se trate de un asesinato. Y por martirio, cuando matan a una persona, pero en el ejercicio de su fe, por su condición de fe. En el caso de la familia de la cruz, todos los procesos que se tienen son por virtud. Y si el santo, la santa, dejó escritos de valor que ayudan a las personas a creer, se elabora una tesis y se le puede nombrar, como por ejemplo, se hizo por parte del Papa Pablo VI a Santa Teresa de Ávila, doctor o doctora de la Iglesia. Según el parecer de teólogos calificados, en el caso de la espiritualidad de la cruz, quien tiene el perfil o podría tener el perfil de futura doctora de la Iglesia, aunque obviamente, sin adelantarnos al juicio de quien ostenta la autoridad, pudiera ser Concepción Cabrera de Ávila. Bien, las causas que actualmente lleva la familia de la cruz, a través de su postulador que se encuentra en Roma, pues son las siguientes, únicamente voy a decir el nombre de la persona y un rasgo que lo distinga, valdría la pena luego dar una charla acerca de esto, aunque existen muchas o varias disponibles en Internet. Tenemos el caso de Monseñor Ramón Ibarra, quien fue primer arzobispo de Puebla y se considera el padre y protector de las obras de la cruz, él actualmente es venerable. Tenemos el caso de la Beata Concepción Cabrera de Armida, de todas las causas es la que va más avanzada y es la inspiradora de la espiritualidad de la cruz. Tenemos la causa del venerable siervo de Dios, el padre Félix de Jesús Rougier, sacerdote francés, una gran figura fundador de los misioneros del Espíritu Santo, las hijas del Espíritu Santo, las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo y las oblatas de Jesús sacerdote. Tenemos también al venerable padre, Moisés Lira y Serafín, fue el primer novicio de los misioneros del Espíritu Santo, padre Félix le llamaba el primogénito, pasaba largas horas confesando a personas de todos los niveles y de todas las realidades sociales, como debe de ser, apertura, acogida a todos, y pues él es el fundador de las misioneras de la caridad de Marín Maculada. Tenemos también el caso del venerable padre, Pablo María Guzmán Figueroa, también sacerdote, misionero del Espíritu Santo, que promovía incansablemente el apostolado de la cruz y es el fundador de las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad. Y tenemos también, aparte de Concepción Cabrera de Armida, otras dos grandes mujeres, la sierva de Dios, Ana María Gómez Campos, religiosa, fundadora y educadora, una figura muy importante de la pedagogía, de la cultura vocacional, y ella es, junto con el padre Félix, fundadora de las hijas del Espíritu Santo. También tenemos el caso de otra pedagoga, la sierva de Dios, Marta Crislin Ibarrola, cofundadora, junto con el padre Iturbide, el mundo Iturbide, de las hermanas de la Veracruz, hijas de la Iglesia. También tenemos el caso, como se pueden dar cuenta, es toda una constelación de candidatos a la canonización, que es el hermano Alfonso Pérez Larios, él fue misionero del Espíritu Santo y hermano Coadjuntor, es decir, un religioso no ordenado sacerdote, muy querido por todas las casas en las que vivió, en las que pasó. Y hay otras causas que, aunque el actor no es la familia de la cruz, están también involucradas y son parte de nosotros, que sería Monseñor Luis María Martínez, que fue arzobispo primado de México, es la arquidiócesis de México el actor, y la sierva de Dios, Dolores Echeverría Esparza, fundadora, junto con el padre Mundo Iturbide, de las misioneras de Jesús Sacerdote, que son de la familia, y que ellas están en calidad de actoras de la causa. Pues lo que nos enseñan estas figuras, y con las que cerramos el módulo, es que la espiritualidad de la cruz es posible, es que la espiritualidad de la cruz no es que nunca cometas algún error, o que seas una persona rara, distante, no. La espiritualidad de la cruz es para personas que quieren hacer proceso, y que hacen este proceso asumiendo esta espiritualidad, y generando un efecto positivo en cadena. Pues actualmente, todas estas figuras, el señor Martínez, siervo de Dios, la madre Dolores, sierva de Dios, al igual que la madre Ana María, y la madre Marta, y los demás que acabo de mencionar, pues constituyen ese sello de garantía del aporte de la espiritualidad de la cruz. Pues ojalá que este curso sirva para darla a conocer, para dar, pues toda esta referencia de la espiritualidad de la cruz, por supuesto que quedó mucho por decir, pero creo que es un primer paso, y que, pues no hace falta ser muy extenso, para comunicar cosas profundas y significativas. Así que, espero sea de su agrado, y nos sigan apoyando con el canal. Muchas gracias a las personas que nos han estado acompañando. Un saludo.